Yo pienso que es un bonito gesto, gesto porque es un beneficio para todos, especialmente por la situación ecológica en que vivimos, ¿no? La tierra está en un recalentamiento y el hecho de no quemar los ramos tradicionales, ¿verdad? Porque va afectando al sistema, entonces pues se ha recurrido a este tipo de ramitos que nos hace bien a todos, porque el significado es el mismo, domingo de ramos que damos prioridad a la entrada de Jesús a Jerusalén. Yo pienso que los hermanos de Puerto López participaran en este domingo de ramos y ya mañana empezamos la semana mayor. Todos los días habrá encuentros en la iglesia, cordialmente invitados a participar el día jueves a la gran misa a las 7 y media de la noche. Posteriormente también el día viernes a participar a las 2 de la tarde en el Vía Cruce que tenemos y el sábado por la noche la gran vigilia pascual que será a partir de las 8 de la noche. Y así vamos celebrando estos días de fiesta, reconociendo a Jesús como el que nos dio la vida a todos.